Conmoción en las aulas suecas. Un enmascarado armado con un sable ha matado a un profesor en una escuela y ha herido a otro maestro y dos alumnos antes de que la policía lo abatiera a balazos. El agresor no ha muerto, como se dijo en un principio, ha sido operado y está en cuidados intensivos. Lo único que se sabe de él es que tiene 20 años. El suceso se ha producido en la localidad de Trolhatan, en el sur del país, a menos de dos horas de Gotemburgo. Los alumnos del centro reviven lo sucedido con incredulidad. Iba enmascarado, explica el joven Leite. Nos cagamos de miedo. Primero pensamos que era una broma o algo así porque dentro de nada es Halloween, así que uno de mis amigos fue a sacarle una foto. Creíamos que era una broma, pero él le apuñaló y salimos corriendo. El ataque se produjo en la cafetería. En ese momento había 400 alumnos en la escuela. El primer ministro, Stefan Lofben, ha anulado todos sus compromisos y viajará esta tarde a la ciudad.